Cesar Andi y su familia contrataron un taxi para buscar gas licuado de petróleo. Dos días recorrieron la ciudad y en todas las distribuidoras le dan la misma respuesta. René Guamant pasó a algo parecido para conseguir una bombona de gas licuado para cocinar. Este producto todavía es fundamental para preparar los alimentos. Busco donde el señor distribuidor de San Jorge no hay, acá en Don Cubi no hay, aquí tampoco hay, no sé qué es lo que está pasando. A mí me dicen acá. No, no hay, definitivamente no hay. Las autoridades de control aseguran que no hay desabastecimiento y creen que se trata de un sistema de acaparamiento del producto para especular con el precio en los próximos días. La especulación o la alteración del producto es sancionado por la ley de acuerdo a lo que tiene que ser una investigación fiscalía. Porque nosotros como Intendencia General de Policía supervisamos el control, pero quien sanciona son los jueces competentes. Luego de las denuncias, las autoridades se pusieron alerta y el gas apareció como arte de magia. Por ello, el Intendente de Policía de Napo pidió a la ciudadanía que denuncie este tipo de hechos. Nosotros como Intendencia estamos prestos para recibir las denuncias pertinentes, es más, se le mencionó el número telefónico, un 800 delitos donde se recepta directamente las llamadas y nosotros estamos prestos para colaborarles conjuntamente con la Policía Nacional. También se conoció que algunos comerciantes, con el pretexto de las salvaguardias, han incrementado el precio de algunos productos. Para frenar estas vivezas, se anunció que los tenientes políticos apoyarán el control de precios. Debo manifestar que hemos estado solicitando las facturas a los administradores, propietarios de los locales, para verificar en el porcentaje que les entregan las distribuidoras grandes. Pero no hay sobreprecios. Por tanto, no hay razón para elevar el precio de los productos, mucho menos si son nuestros. Las salvaguardias, medida adoptada por el gobierno, únicamente aplica para las importaciones. Es decir que el pan, la leche, las frutas y otros productos ecuatorianos no tienen por qué subir de precio.